Escúcheme, no sé si se enteró lo que pasó hoy en Barracas, yo estoy preocupado. Dígame por qué, así me preocupo yo también. En Barracas no me preocupa, porque yo vivo lejos de Barracas. Ah, mira, así... Esta es de a mí que me importa. ¿Conoce la fábula? Esta es nuestra sección, a mí que me importa. ¿Cómo es la fábula del cazador y todo eso? No importa. Bien. Un enjambre... ¿De qué? Un enjambre de ratones. Un enjambre de abejas, gigantesco. ¿Abejas gigantescas? No, el enjambre. El tamaño de una pelota de foba. Ocupó... Una casa. No, señor. Ocupas. Piqueteó una calle. Abejas ocupas. Cortaron la calle. Las abejas. ¿Qué pedían? Descuento en la farmacia. Justicia. Justicia contra la apicultura. No, cortaron después la calle porque los vecinos empezaron a la... No, no. Ojo que las abejas son fantásticas, muy buena onda, pero tienen... Sí, por ahí un día te desconocen. Sí, sí, no. Te hacen frente. Sí. Y chau. ¿Y chau qué? Acabo de saludar a una persona. No, señor. No, señor. Concéntrese en el programa. Estamos hablando de un tema serio. Bueno, pero ¿qué pasó? Que hoy preocupó durante la mañana a gran cantidad de vecinos. Es que a la tarde ya no les importó nada. Se acostumbraron. Vieron cómo son en barraca. A la mañana se preocupan, después al mediodía dicen, ¿qué me importa total? Si me pican, ¿qué hay? No, se disipó el enjambre, se lo llevaron para otro lado. Lo disolvieron con la brigada, con la policía, con la fuerza pública. No, no fue... Cargan un camión con flores a muy baja velocidad y las abejas van todas atrás de las flores. Van detrás de las flores como el flautista de Hamle. No, empezaron a llamar a especialistas, primero... Para que las corriera. Para preguntar si había especialistas de abejas. Claro. Tipo que supieran esto. Hay muy pocos en barracas, ¿eh? Sí, barracas no es un barrio de apicultores. Pero, ¿qué sabe usted? Por ahí hay un experto... Yo recorrí todo barracas y no hay mayormente apicultores. En casero donde vivía yo tampoco. No, hay que meterse en el campo. Había, sí, soderos. Pero, ¿el sodero para qué sirve? Para las abejas. No sé, para dispersar un enjambre de sifones. No sé, ¿para qué? No, además el apicultor no es un especialista en abejas. Es especialista... ¿A lo que es? No en el comportamiento, en la psiquis de la abeja. Eso es quizás un biólogo, un tipo que esté investigando, no sé, en el CONICET, me imagino. Sí. Claro. Que estudia el tema de las abejas. Ajá. Y quizás esa es la persona indicada para llamar. Sí. Bueno, no importa, mirando, creo que sí, hubo otro inconveniente. ¿Qué? ¿Otro inconveniente? ¿Otro dejambre? Sí, sí, más abejas que están... Sí, se llenó acá el panadí y no sabía dónde meter. Primero, primero, ¿cuál es el peligro? ¿Qué te puede hacer una abeja así? No, un momentito, porque si la abeja es argentina, nada. Las abejas argentinas son las mejores... Buena onda. No, señor. Están consideradas así en todas partes. No, no hay una abeja criolla. ¿Cómo no hay? Sí, señor. No, no hay. Esas rayas... Es como el taxi, las pintan como el taxi. Si el taxi es amarillo y negro, la abeja la pintan amarillo y negro. No, es igual. Las abejas son iguales en todas partes. Hay alguna especie un poco... Es como las abejas africanas que eran... Esas son mala onda. Esas. ¿No son avispas? No, son abejas. Son las abejas. Abejas africanas. ¿Y qué le hacen? La abeja africana odia a todo el mundo humano. No le gusta nada del humano. ¿No conoce del odio la abeja? Sí, lo conoce. Sí, sí. Directamente pican. O sea, no hay ningún tipo de diálogo. No me importa si no me odia. Si me pica, ¿qué me importa? Bueno, pero eso no es odio. El tigre, por ejemplo. El tigre no te odia. Ah, fenómeno, que me coma. Bueno. Me come de onda el tipo. No, pero no lo come de odio. Lo come de... No importa, pero me come. Es su instinto. Bueno, ¿el mío? No, el suyo no, el del tigre. Bueno, ¿qué te puede hacer una abeja? No. ¿Es verdad que podés morirte? Escúcheme. Si le pican mucho... ¿Sabes lo que tiene atrás? Como una especie de espada. No, la abeja. Una especie de espada. Se llama aguijen. Aguijón, señor. Aguijón. En algunos lugares del mundo, aguijón. Sí. Clava eso. Y ya esa... Ella desprende una sustancia irritante. Veneno. Sí, irritante, señor. Pero se inmola. Se inmola. ¿Qué? Vemos que cuando la abeja... Ella muere un rato después. Vienen desnudas. No, señor. Cuando la abeja... Se inmola. Le clava el aguijón. Sí. Chao. Esa es una mentira. No, ¿o dónde vio la abeja? Una mentira de las vietas. Ella dice, ¿sabés que cuando una abeja te pica, te deja el aguijón y se muere? Se transforma en mariposa, dice la abeja. Tienen 10 aguijones más guardados. Se inmola. Sí. No, y el tema fue... Le sale un aguijón y le aparece otro en la cola. No, no le crece más. No es como una uña. Es como... Tiene un cargador de 7, 8 guijones. Bueno, no importa. No me han contestado a mi pregunta. ¿Qué me puede hacer una abeja si me puede matar? Respuesta. Me puede matar. No, bueno, no. Estamos todos en peligro. No, no estamos todos en peligro. ¿Picaron alguno? ¿Picaron? Creo que no. O al menos los medios de comunicación no informaron. Lo ocultan. Para mí lo oculta el gobierno. No sé si lo oculta. ¿Por qué lo va a ocultar? Sí, porque... Para disimular su inacción. No, señor. Esto es... Ahora se avivan. ¿Por qué no lo pensaron antes? ¿Qué cosas? Todas estas cosas hay que preverlas. ¿Qué cosas hay que preverlas? ¿Cómo aprender a la abeja? El granizo, las abejas, todo hay que prever. Bueno, pero hay cosas y la vida vio que es incertidumbre. Ya no, antes había. Ahora no. ¿No hay más incertidumbre? No, no hay más accidentes ahora. Todo es culpa de alguien. Bueno, no, pero hay cosas... Y la mente de otro. Sí, por lo general. Bueno... No, tuve bueno que era buscar a un tipo que lograra localizar a la reina. Parece que la clave... Sí, sí. Son monárquicos. Esa es una estructura monárquica. Identificar cuál es la reina... Sí. Y el sangra, no. ...y de algún modo seducirla, arrearla hacia algún lugar. Porque tras la reina van las otras. Van todas, claro. ¿Y dónde las mandaron? A un volcán. No, ¿desde barracas a un volcán? No, no, pero bueno, no queremos que se queden en barracas. No, pero se van después a un panal, no sé de dónde vinieron. Ahora, hay un problema de jurisdicciones. ¿Quién se ocupa de esto? Sí, sí, sí. ¿A quién llama? ¿A quién llama? ¿Llama al SAME? No, ahí tiene que encargarse Scioli. Si es la ciudad de Buenos Aires. La abeja de provincia, negro. No, pero espere. Las abejas vienen de la provincia a picar acá la capital, señor. Nosotros no tenemos por qué hacernos cargo. Es un tema de... Soy de la jefatura de... Sí, pero están picando a la gente de acá. Bueno, entonces... Pero vienen de la provincia. Bueno, no sé si de dónde vienen. 33. No, señor, espere un poco. ¿Usted se cree que la abeja sabe dónde está la General Pá, en qué barrio está? No, pero nosotros sí sabemos. Bueno, sí, pero usted no puede desentenderse del asunto. Eso es algo que... Ahora, le digo una cosa. Usted agarra a la abeja reina y la lleva con la mano, por ejemplo. Claro. ¿Cómo la escabe? ¿Con la mano la lleva? Sí, la abeja reina es más buena que el ASI. No pica la reina, ¿no? El problema es primero el zángano, que es el que vive con la abeja reina. No labura, se levanta a las 12 del mediodía. No hace nada, el zángano maneja todo ese asunto, pero es la pareja de la reina. Llevando esos dos elementos, atrás viene todo... El resto es todo súbditos, súbditos, súbditos... La oveja... No, la oveja no. La abeja obrera. No hay que confundir la abeja con la oveja. No, señor. Porque por ahí salimos todos a matar ovejas. No. Por no decir otra cosa. Es más amigable. Le damos todos lanudos. Claro, sí. De tanto matar ovejas. Es peligroso. Es muy desinverso. Sí, señor. No. La abeja no tiene lana, por ejemplo. No, pero es un insecto, es más pequeño. Claro. O sea, es muy difícil confundir. Hay que ser usted para confundir. No, señor. No, señor, usted la tal... Usted dijo que la oveja no se... No, aparte de... Estamos hablando de abejas, caballero. Sí. No. La llamamos a la persona equivocada. No, bueno. Hemos llamado a un pastor. El pastor Jiménez. ¿Dónde vio usted una oveja que produzca miel, por ejemplo? Pero eso, eso le pregunto a usted. No, no existe. ¿Qué horror sería si la oveja produjera miel? Y sería lo mismo que si la abeja produjera lana. Esquilar a una abeja sería un trabajo... Sí, muy trabajoso. Sí, sí. Pero una oveja manchada de miel, toda esa lana, con la miel. ¿Veo que la miel se pegotea? No, no, pero decídase, o lana o miel. Las dos cosas no podemos. Bueno, no, pero es el mismo bicho. Usted no... El bicho es ese. Bien. ¿A quién hay que llamar, dice usted? Atención porque la abeja, que goza de muy mala prensa... ¿Sí? O no. Ah. Genera los mejores alimentos. Uno, miel. Dos, jalea. Tres, polen. ¿El polen? Pero no es todo alimento. ¿El polen viene de las abejas? Sí. Y son las abejas. Dejan el polen en las plantas, si no, no tendrían polen. No, pero no. O no es así. No es así. Disculpe, yo para los nombres... La planta tiene el polen y la abeja lo que hace es... Lo junta. Favorece la polinización. Claro. El proceso de que... Para que la flor sea flor. Bueno, ¿y qué hicieron al final? Para mí lo que hay que hacer es echarle fili... No, no, señor. Echarle fili, señor. Las abejas, ¿lo ven a usted venir con el fili? ¿Lo ven venir? Sí. Pero se le van todas al humo, ¿eh? ¿Qué saben? Si llevo fili... Sí, sí, eso lo distingue. O lo que llevo, señor. Eso lo distingue. Otra cosa, en la lata, le pongo... Perfume. Perfume, ahí está. Listo. Loción Colonia Atkinson. Bueno. Cuando se acercan, fli. Bueno, no, no. La abeja... Además, no hay un veneno así que vendan... El fli. Pero el fli es veneno para cualquier cosa. Y bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando? No existe más el fli, además. Ah, bueno. ¿Te puedo decir algo? Yo vivo en el campo, ¿ok? Sí. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Quién quiere que lo felicite? ¿Quién quiere que lo felicite? Sí, quedó claro. Bueno. Yo trato todo el tiempo con abejas. Es habitual. Las abejas están en el campo de forma natural. Viven. Sí. ¿Ok? Ok. Bueno, listo. ¿Y qué pasa cuando la abeja se mete... Atención con esto. La abeja... En la casa. Sí, sí, pero un momentito. La abeja es buena onda por naturaleza. No tiene mala onda la abeja. La abeja anda... Si se mete en la casa, un integrante más de la familia. Listo. Se sienta en un plato, uno le pone una pequeña porción de comida. No, señor. Pero una abeja... Una flor. Van al floreto. Claro. Ahora, si uno se pone agresivo con la abeja, la abeja le toma rencor. No, pero usted... No, pero usted... ¿De qué manera? ¿Sabe qué le da a la abeja? Que la confundas con una mosca. Sí. Bueno, pero... Es el peor insulto. No, no, no es un... O por ahí, la abeja te hace... Se acerca, ¿verdad? Sí, como si fuera una mosca. Sí, sí. No, vuelve a picar. Te pone entre ceja y ceja o lo que tuvieres. La abeja y vuelve ya para picarte. No, la abeja no sabe nada de eso, señor. La mosca es un libre albedrío. Sí. La abeja. Sí, usted, una vez que tomó la decisión de matarla... ¿Yo? Usted o cualquier persona. Sí, pero asegúrese de matarla. Tiene que estar seguro de qué va a ser. Es horrorosa, ¿eh? Sí. No deje a una abeja... A una... No. Una abeja herida es el peor enemigo. Peor que un lobo. No, peor que un lobo no creo. Porque aunque sea arrastrándose, llega hasta usted... Te mata, llega. Y le clava la guijera. Sí, sí. Si te tiene que hacer un daño, te lo hace. No, no es por eso, señor. Bueno, usted no te se autoriza cada 15 segundos. Pero si usted la va a matar, dice, bueno, me voy a mojar un repasador. ¿Qué es la producción? ¿A dónde? Se lo dice a sí mismo, si está solo. Ah, usted está loco. Es que es un especialista. Moja el repasador y con eso... Es un sicario de abejas. La va arrinconando... ¿Cómo la va arrinconando? Contra alguna superficie lisa y ahí... ¡Tam! Hay que esperar a que se detenga en algo. Claro. Y ahí... Pero le hice una pregunta que no fue respondida. La abeja en la casa. Es buena. No, es buena, pero cuando vienen muchas. Onda invasión. Ah, no, invasión. Invasión. Un día vos estás durmiendo a la siesta, mirás el techo negro de abejas. ¿Saben lo que tienes que hacer? Resolvieron hacer un panal... ¡Panal! ¡Ah, qué susto! ¡Qué susto! O pateo. En el techo. ¿Usted qué hace? ¿Se tiene que ir? No, no se tiene que ir. Sí. No, no se tiene que ir. No. No se tiene que ir. Le explico una cosa. En el campo, yo conozco gente, apicultores, que tienen más de 15.000 abejas. ¿Ok? ¿Y cómo las cuentan? Me están faltando dos, dice el tipo. Cuando duermen, señor. Le cuentan las patas y las dividen por seis. Durante el día... Le gusta hacer ejercicios así. Durante el día, la abeja va y viene. A la noche, están cada una dormida en una cama y las va contando. Una, dos, tres, hasta quince. No, la abeja se encastra en el panal. Sí, sí. En esos agujeros... De cabeza, ¿eh? De cabeza. En esos hexágonos. En los hexágonos. Parece mentira la sabiduría que tiene la abeja. Yo conozco personas de casi 30 años que no saben lo que es un hexágonos. La abeja tampoco sabe. ¿Cómo no sabe si duerme en uno de ellos? Sí, pero no sabe, señor. Si lo supiera, no sabría dónde dormir. Usted sabe, vive con lo mínimo. Apenas una frazadita. Nada, señor. Hermitagna. No es hermitagna la abeja. Ahora, le digo una cosa. Los apicultores, brazos al descubierto, mil abejas en un brazo, mil abejas en otro. Y no lo pican. No lo pican, porque el tipo tiene buena onda. Pero si se ponen ese traje del cucusclán que tienen los apicultores... No, el verdadero apicultor entra. Monta en pelo. No. A pelo, ¿eh? Entra desnudo incluso al panal como una compadrada. Para hacer una gracia a la novia, entra desnudo al panal, hace que todas las abejas se le posen en todo el cuerpo y después se le presenta la pieza a la mesa. Salir acá. Aquí estoy, le dice el tipo. Todo negro de abeja. Todo negro de abeja. No lo reconoce. La mira, sale corriendo y él se ríe. Así son los hombres. Pero no, señor. No, la abeja interpreta cuando alguien es amigo o enemigo. Una abeja puede estar arriba del lomo de un perro y ir 200 cuadras con el perro. ¿Sin picarlo? ¿Sin picarlo? Amigo. Somos amigos. Bueno, no, no es la amistad. Es verdad que sí se siente amenazada la abeja. Claro. Porque está, usted le hace algo a la colmena. A mí me sucedió una vez que cortando una ligustrina con la tijera. Ay, qué mal. Qué mal, por favor. Corté una... ¿Abeja por la mitad? ¿Lo hizo a propósito? No, no lo hice a propósito. Ah, pregunté a las abejas. Y revolié, cuando me vinieron a las abejas, revolié la tijera, casi se la encajo a la abuela de un amigo, pobre. Claro, estaba entre las abejas. Qué mal que hubiera terminado esa historia. Sí, hubiera terminado mal. Pudo ser una tijera. Sí, pero usted se mete abajo del agua. Se pone abajo del agua. Y ellas, al ir a buscarlo, en su odio ciego, se ahogan. Claro. Usted también, naturalmente. Ahora, si lo tiene dentro de la casa, la que usted señaló, abejas volando, tiene que poner un ventilador con mucha potencia. Claro. Y se lo apunta, y la abeja no puede volar. ¿Y usted dónde se pone? ¿A través del ventilador? ¿A través del ventilador, en otra posición, o afuera? No me parece. ¿Y espera que las abejas se bajen? ¿Puedo decirles algo? Lo mejor es comprar esas cosas que había en las pizzerías antes. La luz. La violeta. Ese esposo matador de mosca. La luz matriz. Ah, sí. Claro, que venía la mosca y hacía... Cada mosca. Y caían en una plataforma que había centenares y hasta miles de moscas. Y uno estaba comiendo pizza ahí abajo. Ay, qué feo. Y oía, cada muerte de mosca la oía. Y miraba la plataforma con una cosa negra. Sí, que va a punto de desbordar. Que eran cadáveres de moscas. Bueno, sí. Esto, pida flan con crema, decía el dado en un cartel. Pero usted vuelve a confundir la mosca con la abeja, que dice que a la abeja no le gusta esta confusión. Bueno, pero ese aparato lo puede poner en su casa y la hace sonar a todos. No, la abeja no le va a la luz violeta. Y bueno, ponele algún otro cebo. La abeja es del día. Y bueno, ponele una flor. Le puedo decir algo. No, no lo quiero desmoralizar a los dos. Pero la abeja existe desde antes que existiera el hombre en la Tierra. Vinieron los primeros organismos unicelulares, algún anfibio, abejas y posteriormente dinosaurios y hombres. No, no, no es posterior al dinosaurio, señor. Es una pincelada de la historia de la vida en la Tierra. Él hace escalas de tiempo en el fascículo. Primero célula, anfibio, abeja. ¿Por qué no hace una colección de fascículos para los niños? Es muy breve la colección. La vida en la Tierra, capítulo 1, los animales unicelulares. Dos, el perro. Lamento decirles que la abeja va a seguir estando en el mundo, aunque el ser humano no exista más. Lo lamento decir. No, está bien, ¿no? Qué mala onda. Sí, bueno, la verdad que no sé. Hay que pensar en eso que nosotros ya no vamos a estar y las abejas ahí. La abeja no. Hay que hacer su miel. Año 1 del mundo, año 1, estaba la abeja, un dinosaurio, un glitodonte, una abeja. Igual ahora. Año 2000 y pico, la abeja está igual y mire el ser humano. Jatin Bieber. Bueno, sí, señor, pero... Y la abeja se mantiene igual. Claro. No cambió nada. Pero el ser humano tampoco, del año 1 fue recién. Mire lo que es ahora. El ser humano, discúlpeme en otro orden de cosas. Sí. Está en graves problemas. Bueno, pues... No voy a decir más, ¿no? No, pero dígalo ahora. No, no. Ahora desarrolle. Estamos en un momento crítico. Sí, es probable. La humanidad está a punto de desaparecer. Sume. Le voy a decir tres cosas. Sí. El agujero de ozono. Por los aerosoles. Por el FLIR. Calentamiento global. Pero la bomba atómica... Bomba atómica, Hiroshima hace... Pasó el clímax de la bomba atómica. Ya está, con dos basta. No, bueno. Tiene problemas más graves el hombre, señor, que esos dos. Dígame uno. Calentamiento global. Hay muchas, señor. El calentamiento global. Todo el mundo... Chau. Chau qué. Otro se fue. Pero no, dejen de saludar gente. Por favor, concéntrese acá en la conversación. El agua, por ejemplo. No hay más agua. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Y con total confianza, y a vos también. Dale, loco. El agua de mar existe a borbotones, ¿ok? Sí. No se puede tomar. Olvídate. No tendríamos que estar trabajando en eso. ¿En qué? En hacer potable el agua de mar. Claro. ¿Cómo está el laburo de eso? Y bueno, no sé, que los tipos, en vez de estudiar los aguijones de las abejas, por ejemplo. Claro. Pongamos a tiempo a investigar cómo... ¿O cuántas veces piensan hombres de sexo? Sí, claro. Durante el día. Con lo poco que estudié yo, y le doy la data a los científicos, sacale sal, que da agua dulce. No, pero no es así. Soy científico. Sí, tal vez. Usted al agua del mar, le saca la sal, y se acabó el problema. No, pero no es que se acabó el problema. Se acabó el problema. No hay que descubrir nada nuevo. Es así. La ciencia a veces... ¿Volador? ¿Qué? Sal, por un lado. No es un colador. Además que le puede sacar la sal, no es potable, no se puede consumir. Sí, se puede. Se muere el ser humano. Puede, bueno. Hágalo hervir, ponele. Tampoco, señor. Ya lo hubieran hecho todos. Bueno, muérasé, entonces muérasé. Está bien. Bueno, no, pero ¿qué? ¿Puedo decir algo? ¿Qué científico qué? ¿Cómo no van a estar en peligro? ¿Puedo invitar una foca? Mañana invito una foca, es prácticamente un ser humano, está vivo. Vive en el mar. ¿Por qué? ¿Se toma el agua del mar? No, la roletes. Mil litros. ¿Qué toma la foca? Agua de mar. ¿Qué va a tomar? Cerveza. Los pescados, por ejemplo, ¿qué toman? Agua de mar. Lo único que tiene. Claro. No tienen sed los pescados. ¿Qué va a salir por la arena hasta una laguna? No tengan sed. De jorobado. Usted que vive acá afuera no tiene cosas que tiene a mano también. No tiene el deseo de cosas que uno tiene a mano. Bueno, el pez, ¿por qué no? También. ¿Siente sed y la siente? ¿Qué le va a decir? Que no sienta sed. No, no, está bien. Ah, bueno, no, como lo está diciendo así. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces los vecinos de Barracas? Que estamos indignados, señor. Por culpa de estas malditas ovejas. Abejas, señor. Abejas. Es una bandada de abejas que no sabemos de dónde vino, sino vino de un barco en el puerto. Ya pasó. Fue una noticia, pero estemos atentos. Porque así como hoy fue una noticia al pasar de la mañana, también hace un tiempo fue una noticia que había un puma en Vicente López, pero nunca apareció. Claro, y menos mal que no había, digamos, un enjambre de pumas, claro, o tantos pumas como abejas había en Barracas, porque si no, estaríamos todos en el estómago de los pumas. Y bueno, probablemente. Pero digo, en cualquier momento puede aparecer... Pueden aparecer los pumas. No, no sé si los pumas. Regresando a alguna derrota. Puede aparecer alguna plaga que no tenemos en cuenta. ¿Y por qué no pensamos al revés, chicos? ¿Por qué no pensamos que nosotros invadimos un lugar que era de abejas? ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Que nos matemos? Chicos, hay que ver quién originariamente es el dueño de la tierra. Por ahí las abejas están reclamando un territorio que es de ellas, ¿eh? Bueno, pero usted tiene un concepto jurídico un poco raro, que hay muchos que comparten. Que es que el que llegó primero es el dueño. Sonamos. Sí. Jurídicamente estamos en manos de las bacterias, de las amebas. Claro, ¿por dónde corta y por dónde recorta el asunto? Claro. Porque nosotros vinimos a invadir un hábitat que estaba manejado por abejas, en fin. Bueno, pero nosotros somos... Bueno, doctor, gracias. Nosotros somos depredadores. El doctor es proteccionista. ¿Proteccionista? Sí, sí, él protege cualquier clase de animal por repugnante que sea. Pero veo que nosotros somos depredadores de la abeja y de tantos otros. Sí, bueno. Y por lo tanto... Soy un vecino de barracas, no me dé clase. Bueno, sí, pero usted como vecino de barracas. No, yo lo que quiero es que me saque todas estas abejas que hay en mi calle, que me comieron un queso. Pero, ¿le comieron un queso? Me comieron un queso entero. ¿Cómo lo van a comer entero? Qué raro los lácteos que... Sí, le deben gustar, pero... Esos agujeros ya los tenía el queso. No importa, el queso que se comieron ya no es tan mal. ¿Qué comen las abejas? ¿Miel? Cosas dulces. No, la abeja es dulce. A la abeja vos le pones miel, come. Dulce come. Solamente comen jugo de flores o por ahí se comen... No, no. Un día que están, se manzan un escarabajo. No, no es carnívora la abeja. Claro. No es carnívora. No comen nada que tenga cara. No, no es por eso, señor. Comen... Ni salado. Vos cortás un salamín, viene la abeja, ni... A mí no me de los salados, dice la abeja. Pero... Ponen un salame ahí y no te va. Bueno, pero ojo que hay unas avispas carnívoras. Ah, pero esas no hacen miel. No, son avispas. Debe parecer tuco suif. Sí, pero esas son terribles. Esas son bravas. Yo una vez vi... Creo que lo he contado aquí alguna vez. En el Amazonas hay. Yo vi en Francia una invasión de las bees, se llaman. Sí, sí. Unas avispas que... Bees quiere decir abeja. Corjovean. Bueno, claro, por eso me lo dijo el mozo. Se ponen sobre la carne, unas carnes crudas que había allí, como una milanesa. Y empiezan a corjovear ahí. Y se sacan un pedazo de carne y se va a volar. Se lo van a comer a la esquina. Se lleva un pedazo de carne. Sí. Que duplica su cuerpo. Duplica el volumen. Eso que me está contando me llena de miedo. Imagínese si... Una idea para una película. Sí, sí, sí. No. La invasión de las bees. Claro. Sí, ahora... Se la vi. No se hizo esa película. Se la vi. No, se la vi no, señor. Yo estaba pensando... Entonces, imagínese toda una familia. No, no. Se quedan con el auto. El auto falla. En la mitad de una ruta. No hay ningún pueblo cerca. Y por ahí siente que están observados. El zumbido de una avispa. Es la primera de más. Y por ahí ve usted una hoja. La hoja es así. Una avispa. Los ojos de una avispa. Escrutadores. ¿Cómo son los ojos de la avispa? Grandes, redondos. Grandes, redondos, llenos de pequeños ojos. Claro, pero es difícil distinguir qué son los ojos. Sí, sí. Como los de una mosca, ponele. Y entonces, bueno... No, no. Al final... No, esto es terrible porque están lejos de toda civilización. Se quedaron con el auto en mitad de una ruta. Y ahí empieza una carnicería. El primero que cae es un amigo que hacía chistes. Que vino con ellos. Yo no tengo miedo. Que está durmiendo, qué sé yo. Medio desnudo. Y se lo ve que corre cubierto de bis. Que se lo van comiendo. Le saca pedazo de carne. Hasta que queda el esqueleto. Con la parte que queda solamente el esqueleto corriendo y gritando. Y aea. Qué horror. Qué rápido lo comieron, pero... Sí, comen tan rápido que todavía tenés vida, pero ya no carne. Es impresionante. Y cómo sigue la película. Bueno, hay un romance, pero eso antes que se los coman a todos. Claro, sí, porque si no pierde fuerza la historia. Hay... Solamente les cuento la última escena y no les cuento el final. La última escena, ¿no es el final? No. Al sobreviviente está el auto parado. Todo el resto de la familia murió. Y le queda un bidón de nafta y una caja de fósforos. Punto. No les cuento el final. Y se ve un primer plano del tipo. Está con la caja de fósforos. Y el bidón de nafta. Y el bidón de nafta. ¿Qué? Hasta ahí le cuento. Listo. ¡Bum! Ah, pero me deja así, decímele. O es la parte dos de la película. Estamos pensando a ver si hacemos una parte dos. Exploto y me las llevo a todas. ¡Bum! El tipo desesperado dice, bueno, vengan. Nada más. ¡Bum! ¿Qué? Pero sí, supongamos vuelan todas las avispas. Yo les puedo contar que él también, como Sansón. Lo conocía Sansón. Sí. Pero queda una avispa sobre una hoja. Claro, que está ahí mirando. Y eso habilita la próxima historia. El mundo está en peligro. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Sí, agarre por favor. Este tema... Por suerte terminó bien lo de Barracas. Sí, pero es una señal de alerta. Que por ahí vienen mañana más. Sí, es una señal de alerta. Yo si viviera en Barracas ya me estaría mudando. Le digo que el valor de la propiedad en Barracas se derrumba. Bajó drásticamente. Mañana me compro cuatro departamentos en Barracas. Bajó drásticamente. Lo que pasa ahora... ¿Qué pasa ahora? Gracias.